Pone su nombre y la cantidad que te debe y vendrá a pagarte. Hace esto, házeme caso y seguime aquí en el canal de YouTube. Mi nombre es Alejandra Valls, para los que todavía no me conocen y para los que son no habitos por acá, ya hace 7 años que estamos en el canal, pero bueno, gracias, gracias, gracias. Así que estamos repitiendo algunos videos que ya los hemos subido, pero la gente nueva sigue preguntando, Ale, para los que me deben, Ale, me deben mucha plata, Ale, me pasa esto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, muy fácil, muy sencillo. Vas a necesitar una fibra de color azul, una sola hoja de laurel. Si está seca, mejor, porque ahora te vas a dar cuenta por qué. Y ya, voy a bajar esto un poquito para que puedas ver. Bueno, voy a sacar un poco el chiquero del medio. Vas a poner de un lado, de un lado de la hoja, y voy a bajar la silla también. Vamos a poner de un lado de la hoja el nombre completo, si te entras, de esa persona que te está debiendo plata, ¿bien? Pon el nombre nomás, no nombre, apellido, no, nombre solito, porque vos sabés para quién vaya a estar dirigido. Esto está totalmente redireccionado, como dice la gallega. Así que vamos a poner el nombre de esta bendita persona que me debe plata hace años, años, de años, de muchos años, ¿bien? Vamos a poner de un lado el nombre, y del otro lado la vas a dar vuelta, ¿bien? Y le vas a poner la cantidad que querés que te pague. No lo que te estaba debiendo, sino la deuda trasladada a hoy. Porque, por ejemplo, acá en la Argentina hay tantísima inflación, que si vamos a poner el monto de hace 10, 20 años atrás, no nos sirve. Entonces, vamos a poner el monto actualizado a hoy. Pónganlo en su moneda, pónganlo en dólares, en euros, en lo que les parezca a ustedes. Pero pongan una cantidad, sí o sí, necesitamos que pongan una cantidad de dinero, ¿bien? Bueno, yo voy a poner acá 10,000 dólares. Y el gato chilla, 10,000, y le ponemos el signo que son dólares, ¿eh? Para que no se confundan. Ahí está, 10,000 dólares. Genial, ahí está puesto. Bueno, vamos a poner con nuestra palma de la mano, Vamos a sostenerlo esto por 5 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. Pensando en esa persona, ya lo tienen visualizado, y pensando en la cantidad que tiene que devolverte, que tiene que traerte. Ya está. Paso seguido, vas a abrir tu billetera, o tu monedero, o tu mochila, lo que sea, y simplemente vas a hacer esto. Lo vas a abrir, y aquí adentro vamos a hacerle un huequito. Aquí adentro vamos a hacer un huequito, donde ponemos los amuletos y las cositas ahí. Y esto lo vamos a apretar, así con la mano, lo vamos a triturar, así, bien trituradito, ¿sí? Así, bien triturado, así, bien, 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 miren, miren cómo queda, miren, ¿ven? Que queda todo molidito. Bueno, con eso vamos a regar, vamos a regar aquí adentro de nuestra billetera, ¿bien? La gente se hace la tonta por ahí, y la vamos a dejar cerrada, porque esta billetera está siempre llena de amuletos, siempre llena de oraciones, de frases y de cosas. Lo vamos a dejar ahí, y chao, se acabó el ritual. Bueno, o sea, ya le hicimos el pedido, ya lo machacamos, ya lo apretamos, lo estrujamos, lo metemos ahí, y ahora nos olvidamos. Eso, de eso se encarga el universo, no me encargo yo. Alguien se lo va a cobrar, y me lo va a traer acá, ¿bien? Acá al consultor. Así que bueno, ese es el ritual de hoy, para que te paguen lo que te están debiendo. Porque hay gente que se hace, no quiero decir una mala palabra, porque me van a bloquear el video, pero se hacen eso que vos estás pensando, y que lo pienso yo también, que empieza con vos, y termina con Udo o Uda, bueno, entonces, esa persona va a empezar a reaccionar a medida que vos hagas este ritual. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Hacerlo una vez a la semana, hasta que te traiga, hasta que llegue, y hasta que te paguen, ¿bien? Cuando te cancelo, bueno, saca todas las miguitas de laurel que hemos dejado en la billetera, y quemalas en el fuego, las quemas haciéndote un asadito, o las quemas en la estufa de la casa, en la cocina, en la hornalla, y ya está. Ahí se termina el ritual. Pero hacelo ya mismo, porque la gente que te debe, te tiene que pagar. No pueden andar haciendo lo que se les da la gana con tu plata, ¿bien? Con tu plata, salvo que vos levantes el teléfono y digas, mira, ¿sabes qué? Te la regalo, guárdatela, es para vos. No la necesito o no la quiero. Pero si yo la quiero, y yo la necesito, y me la estás debiendo hace un montón de años, lo menos que tenés que hacer es venir y ponerla acá. Poner la trompa acá adentro, acá adelante, y decir, mira, acá tenés lo que te estoy debiendo. ¿Bien? Bueno, espero que les guste, háganlo, es muy fácil, es muy sencillo, y lo peor que te puede pasar es que vengan y te paguen, ¿bien? Que eso ya les ha pasado a muchos por acá que están por acá viéndome, ya les ha pasado a muchas personas que de la nada aparece la gente a pagarles, y no solamente el nombre que hemos puesto ahí, sino otras personas que a lo mejor nos hemos olvidado, que en algún momento les prestamos plata, que en algún momento le dimos una mano con algo, y se nos olvida, porque si son como yo, yo lo que doy se me olvidó ahí nomás. Pero hay una parte de nuestra conciencia que lo sigue reclamando. Entonces, bueno, para que esa parte de la conciencia se tranquilice y diga, bueno, no pensé más en eso porque ya te va a llegar, bueno, ahí lo hemos hecho, háganlo así, tal cual lo hemos hecho acá, y vemos los resultados. No pasa nada, no se muere nadie con esto, solamente estamos haciendo una movilización energética, y siempre se los digo. Así que bueno, si no se han suscrito al canal, bueno, denle, los invito a que se suscriban, que estén acá conmigo, que me ayuden, que me acompañen, y que me hagan hinchada del otro lado. Hagan hinchada del otro lado. Así que bueno, con lo único que me pueden ayudar es dándole like, suscribiéndose al canal, invitando a otras personas para que compartan nuestros videos, porque hay muchas personas que lo están necesitando y no los conocen. Este, y bueno, ya saben, atiendo a todas partes del mundo, desde Argentina hasta Japón. Hasta allá me voy atendiendo algunas veces en la mañana, muy temprano, tenemos 12 horas de diferencia con los japoneses, y los atiendo igual. Así que bueno, donde estés, donde estés, donde estés, podés solicitar mi atención, y yo te voy a estar haciendo una videollamada. Así, como estamos acá, en directo, yo te llamo, y ponemos la cámara, y nos vemos face to face. Así que bueno, anímense, que ayudo a muchísimas personas desde acá del canal, y a todas las personas que he atendido, ya tienen sus, ¿cómo se dice? Cuando, sus testimonios, eso. Tienen sus testimonios de cómo han estado antes y cómo están ahora. Entonces bueno, eso también va a estar también algunas cosas plasmadas en el libro que estoy editando, ¿sí? Así que bueno, no los jodo más, quiero que se vayan todos a laburar ya mismo, moviendo las pilas, y nos vamos a seguir trabajando. Gracias, 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 y nos vemos en el próximo video como corresponde. Chao.